La guerra clon empezado ya Hola a todos, estamos aquí de vuelta en el canal después de tantos problemas técnicos que he tenido En otros vídeos pues ya explicaré lo que me ha pasado, todos los problemas que he tenido Así que nada, vamos con lo importante que es el Conde Dooku Así que nada, vamos a empezar Una de las cosas que ha pasado bastante extraña es que se han retrasado muchísimo con esta transmisión de la comunidad Ya sabéis que nos tenían acostumbrados a sacar la información un poquito antes y luego sacar un trailer de la actualización En este caso no vamos a tener nada, ni capturas, ni trailer de actualización Y esto lo responde en esta transmisión de la comunidad porque se ve que no han podido terminarlo Y esto es lo que han dicho Sé que muchos de ustedes que leen esto se sentirán decepcionados de que no haya capturas de pantalla o vídeos de Dooku Quiero disculparme por esto, teníamos planes para lanzar capturas de pantalla así como un vídeo de actualización de la comunidad Pero desafortunadamente la producción de estos no pudo completarse a tiempo Esto no es aceptable y están tomando medidas para garantizar que no vuelva a suceder Esperemos que mañana pues tengamos algo, algún trailer o algo, un teaser pequeñito aunque sea de cómo se ve el Conde Dooku Aunque mañana lo tendremos así que no pasa nada También tenemos las habilidades del Conde Dooku que son las siguientes Lighting Stun Dooku desata un aturdimiento muy rápido que lanza a todos los oponentes cercanos al suelo El daño se reduce por cada objetivo adicional hasta un máximo de 5 objetivos Expose Witness Esta habilidad se dirige a un solo oponente y hace que se vean afectados por una serie de efectos perjudiciales Cualquiera de los objetivos de Spouse Devil tendrá un movimiento más lento Y recibirá un mayor daño de todos los ataques y destacará para Dooku durante toda la duración de la habilidad En este caso de que el objetivo sea derrotado por uno de los ataques de Dooku Mientras la habilidad Expose Witness está activo El tiempo de reutilización se actualiza instantáneamente Luego tenemos Duelista Esta habilidad comienza cuando Dooku levanta su sable de luz hasta su cara y luego hacia su lado Preparándose para el combate Una vez activo el Duelista mejorará su habilidad de ataque con sable de luz y el daño por un corto tiempo Mientras está activo Dooku cambiará su secuencia de ataque Ahora duelo con un arma a mano detrás de su espalda La verdad es que esto pinta muy bien Porque el Conde Dooku sus artes con la espada láser eran muy de esto Y más en la serie de The Clone Wars se veía bastante mejor La apariencia predeterminada del Conde Dooku se presenta en forma de su atuendo de Lord Seed Completo con capa marrón La que vimos en el episodio 2 y en el episodio 3 Y también pues en la serie de The Clone Wars Y otra de las apariencias que éstas sí que costarán créditos Que serán 40.000 créditos y 1.000 cristales Será la de Dark Ritual El Ritual Oscuro Que para el que no sepa Esta apariencia apareció en uno de los episodios de The Clone Wars Y no quiero hacer mucho spoiler Pero había un ritual en ese episodio Pues bien, costará eso 40.000 créditos y 1.000 cristales Estas serán las únicas skins que habrá por lo menos de momento Porque tampoco hay muchas que tenga el Conde Dooku Evidentemente pues sin capa También sería una de las opciones Pero ya veremos si le incluyen alguna más Que lo dudo Y también tendremos la skin de la guardia de Coruscant Para los clones Y han dicho lo siguiente El lanzamiento de las apariencias actualizadas Porque si recordáis Dijeron que iban a arreglar las skins Porque para que parecieran un poco más canónicamente correcto Y esto es lo que han dicho Está siendo el objetivo de un lanzamiento en febrero En febrero llegarán esta actualización o mejoras a las skins Cuando nos propusimos actualizar las apariencias Fue simplemente eso Una actualización de las apariencias para alinearlas mejor Con sus expectativas A medida que el tiempo avanza Esto se ha convertido en algo más Y estas apariencias actualizadas Ahora serán parte del retrabajo de la apariencia de los clone troopers Sobre el que se dirá más En pocas semanas Así que ya sabéis En febrero pues tendremos estas actualizaciones de los clones Estas mejoras o cambios Para que fueran un poquito más correctas Y la verdad que esto está muy bien Recordad que también se ha dicho Y confirmado que tendríamos Skins o armaduras Para los oficiales de los clones Que saber esto cuando lo incluirán Pero esperemos que pronto La verdad Porque me encantaría Comprarme o tener esas skins Y también tenemos Las poses de victoria Y los gestos Que como digo Lo estoy traduciendo desde la página Así que lo más seguro es que haya algún error Yo soy superior Deberías reconsiderarlo No impresionado No vale la pena el esfuerzo Y ahora vamos con los gestos Que serían los siguientes Tonto Valiente pero tonto Mirando hacia adelante He estado esperando esto Poderoso Soy más poderoso que cualquier Jedi Control Los Sith Controlan todo Y estos serían Los poses de victoria O los gestos Que tendremos Con el Conde Dooku Así que nada Y esta ha sido toda la transmisión De la comunidad Del Conde Dooku Ya sabéis que llega mañana Ya hay ganas de probarlo Y también quería decir una cosa Que en la mayor parte de los vídeos No en todos Pero seguramente Complete los vídeos Con gameplay mío Así que nada Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal si no estáis Y nada más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!